¿Cómo andan gente querida? ¿Todo bien? Estoy en Bolivia Ya regresé a Santa Cruz de la Sierra Acá me reencontré con la Econo Preparando todo para partir en los próximos días Pero antes la juntada No se olviden que esta noche, esta tarde Tenemos la juntada a las 6 de la tarde Hora de Bolivia, acá en el Cambódromo Y Cuarto Anillo Muchos me estaban preguntando por eso Así que bueno, re contento de estar acá Uy, estoy viendo que tengo que cargar nafta Estoy con la reserva Pero bueno, queda cerca el Cambódromo Los espero, los espero esta tarde a las 6 de la tarde Que es la última juntada y despedida de Santa Cruz ¿Escuchan? ¿Escuchan esa melodía? En la tercera patada arrancó la Econo Increíble Hacía, no sé, 15 días 10 días, 15 días que no la ponía en marcha Dije, le va a costar un poco En la tercera patada arrancó Ya está, no puedo pedirle más Quiero mostrarles algo que me llegó a Santa Cruz de la Sierra Mientras no estaba Que es esta caja acá Que dice Ferrazzi Ignición profesional Les voy a mostrar lo que hay acá adentro A ver, a ver, a ver Que hay acá adentro Bueno, esto es lo que nos encontramos dentro de la caja Es una, bueno, una caja con 4 bujías Pero no son bujías comunes Son bujías de Iridium y Platinum Acá tengo la bujía La saqué de sus cajitas Lo que tiene la característica de esta bujía Es que tiene el electrodo de Iridium Y la masa es de Platinum Y a diferencia de otras bujías tradicionales No varía la luz de la bujía Se mantiene constante Por lo tanto es una mejor chispa Una mejor ignición Me habían hablado hace mucho, mucho tiempo De las bujías de Iridium Cuando hice la vuelta a la Argentina en Chilera Recuerdo que un mecánico me hablaba de estas bujías Y la verdad que nunca le hice caso Nunca coloqué una bujía de Iridium Pero dicen que la explosión es mucho, mucho mejor Así que bueno Ahora que la gente de Ferrazzi me mandó esta bujía Se la vamos a colocar al Econo Y vamos a ver el rendimiento que tienen Dice que es mucho, mucho mejor la explosión Así que bienvenido sea De paso les cuento que Ferrazzi es una empresa argentina Que está cumpliendo 50 años Así que bueno, acá les dejo el Instagram Por si quieren chusmear todos los productos que hacen Para competición, para alto rendimiento Y bueno, los vamos a colocar en el Econo también Muchísimas gracias Cuidando de un detalle muy importante Me mandaron también unos alfajores Para que no los extrañe Porque acá en Bolivia no, no hay muchos alfajores No se consiguen Bueno, unas calc, unos llaveritos Y esta nota que dice Para que tu viaje sea más dulce Muchas gracias, muchas gracias por este detalle también Gracias por ver el video Gracias por ver el video